Y parece que por más que la policía de la ciudad anda y anda y anda por todos lados, está difícil, está difícil la seguridad, mira. Acá combate a los pozos, Carlos Calvo, una cuadra de avenida, un montón de líneas de colectivos, todos, mira, lo robaron el portero. Lo robaron. Hay una epidemia de robos de porteros. Lo roban, casi vas por cualquier vereda y ves varios edificios que les arrancan el portero. Supongo que buscan el porimetal, pero terrible, ¿eh? Tengo conocido que me había pedido que le arregle portero eléctrico de un edificio chiquito, ¿no? Y no, no se lo pudo, era un despelote, yo no, no es mi especialidad de los porteros viejos esos de multipar. Y me llamaron, me cobraron una fortuna y se lo robaron a unos días. Así que está bravo, está bravo, la verdad. Estoy mirando ahora, les digo, hace unos meses, un momento que en todas las cuadras veías que habían arrancado una etapa del portero eléctrico. Ahí, ahí, sacaron una, le pusieron un papel. Este, terrible, está, terrible. Así, imagínense si está así con eso. Vos lo que ves mucho más que antes, que ves que están poniendo mucho más, son rejas. Es un claro indicio de la falta de seguridad, ¿no?